49 minutos Como te contaba en el inicio del programa, ayer se estuvo realizando una campaña de vacunación en diferentes lugares de la ciudad y hubo un pequeño problemita con los vecinos que algunos de ellos tal vez se asustaron con ver el movimiento y decir que lo llamaban para en una campaña de vacunación, en el cual como le preguntábamos a Méndez esta mañana se ha hecho presente personal policial y por eso, para aclarar bien y cómo se está desarrollando esta campaña de vacunación, estamos en comunicación telefónica con la directora de Atención Primaria, Elionora de Vivo. Buen día, Elionora Lourdes, te habla, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. Bueno, me alegro. Queríamos consultarte a ver este malentendido que había surgido en la tarde de ayer. Sí, sí, la verdad fue, ahora uno con las horas a la distancia como que lo toma a risa, pero al primer momento como que da un poco de bronca, por decirlo así. Sí, ayer estaban, la campaña, la campaña hace más de, bueno, obviamente empezó el primero de octubre, la campaña de Triple Viral, ¿sí? Sí. Que es para enfocar a chicos y si bien, o sea, se ha hecho la difusión y todo por los distintos medios y las mismas personas que están involucradas, las chicas, las enfermeras, están saliendo a distintos barrios. Primero se había usado el consultorio móvil, como eso a nuestro entender tuvo su respuesta, pero fue algo parcial y queremos seguir buscando chicos, porque sabemos que hay más chicos sin vacunar. Entonces, mirando los mapas que hicimos, digamos, relevando los distintos barrios, y dije, chicas, en el centro hay, seguro, muchos chicos que no están vacunados, no sé los motivos, si no los llevan o qué, porque los horarios, digamos, de los centros de atención, digamos, están a full con eso, las enfermeras han publicado que van a vacunar en domicilio, todo, bueno. Hay dos chicas que las mandé para el centro, ¿sí? Centro, centro de Varadero, fueron ellas dos y habrán ido porta por porta, obviamente, por pleno centro estoy hablando de ahí de Araos. Claro, sí, recordame bien la ubicación. A Araos y Gascón, creo que fue por Araos y Gascón, a las 7 y 20 más o menos me llamó el oficial para preguntarme, porque la verdad que le pasaron un mal momento porque primero un vecino las increpó, que qué estaban haciendo, que no sé, no sé bien cómo fue el diálogo, pero así medio agresivo se sintieron ahí las chicas. Y entonces después vino la policía, que les pidió las identificaciones y que tenían en el bolsito y qué sé yo, que tenían las vacunas, obviamente, y el descartador y el algodón y todo eso. Claro, sí, los materiales necesarios. Y las planillas de la campaña y todo. Entonces, bueno, nada, obviamente se sintieron re mal y, bueno, me llamaron a mí, yo le condeno a la policía. Obviamente que por teléfono cualquiera puede mentir, no me ve la cara ni nada, pero bueno, sabe mi nombre y todo, dije, mirá, están trabajando, están por el centro. Y bueno, nada, pasó eso y, conclusión, un mal momento para las enfermeras. Yo entiendo que la gente está asustada, pero a las seis y media, siete y media, si alguien quiere hacer algo malo no va a ir al centro, pienso yo, un poco de lógica. Aparte son chicas que son conocidas, están en fotos de todos lados, son unas enfermeras de las salas. De hecho, el policía, uno de los policías la conocía, una, porque era del mismo barrio. Pero bueno, pasó esto y, bueno, nada, hay que seguir, porque hay mucha, todavía hay un número de chicos que, según las estadísticas que nosotros manejamos, no están vacunados. Claro, comentame cómo es esto de la campaña. Me dijiste que había comenzado el primero de octubre. Sí, claro, porque ya termina, ahora el 30 de noviembre es el último día. Entonces tenemos que agarrar al porcentaje, al porcentaje no, la totalidad de chicos que entrarían en esa corte, digamos, de edad, que sería desde los 13 meses hasta un día antes de cumplir los cinco años. Bien. Y esto cierra el 30 y después nada, después se sigue vacunando normal, calendario regular. Pero queremos tratar de lograr el objetivo de tener el 95% de cobertura, que sería lo óptimo para pensar que si a futuro, que no es improbable, haya sarampión, que nuestra población esté cubierta, porque tiene un nivel óptimo de vacunación. Entonces nosotros estamos poniendo de nuestro lado, porque estamos yendo casa por casa, ¿sí? Sí, pero falta la otra parte, falta la parte de los adultos responsables. Claro. Que no se acercan, que no fueron a las convocatorias en los barrios, que lo alejan a último momento, que no creen en las vacunas, porque hay habidos, algunos que no han querido. Sí, que se llegaron. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que es la realidad con la que estamos hoy en día. Y así todo, así todo, no estamos mal, pero queremos lograrlo desde el 5%. Sí, es una ayuda para toda la población. Es que es para todos, no es solamente, o sea, es mirar al otro. Claro. Ah, mi hijo no se va a enfermar porque... Es una prevención. Sí, el efecto rebaño, sí, pero vos tenés que formar parte de esa prevención. Claro. Y es cuidar al otro, cuidás a tu hijo y cuidás al otro también. Ese es un poco el mensaje que tienen que entender. Y hoy, por ejemplo, ¿van a continuar con la campaña de vacunación en los barrios? Sí, van a continuar, pero no en el centro. Al centro no van a ir. ¿Ya saben aproximadamente por qué barrio van a andar pasando? Van a andar por lugares que quedaron... En realidad, mira, para que salgan, o sea, todos los dos meses fuimos tratando de organizar distintos horarios, las mismas personas ir, digamos, organizándose para salir porque además tienen vida. Claro, sí. Entonces hoy van a salir un par, seguramente van a andar por una zona de las campanillas. Bien, para que los vecinos lo tengan en cuenta. Sí, sí, pero ahí en general no hemos tenido ningún inconveniente en ningún barrio. Sí, más que nada por si algún vecino justo en algún horario en específico no está ahí para que pueda saber y pueda también tener en cuenta para acercar al pequeño que pueda ser vacunado. Mirá, el horario en general era de 10 a 14, que era lo que andaban. Yo hoy no sé si van a andar de 10 a 14 porque no hablé más con ellas, capaz que van después de las 16 horas hasta las 18, por ahí. Bien. Porque es fin de semana y muchos, entre que se levantan tarde, o se van a casas de familiares, van, vuelven, alguno va a la plaza, vuelve, entonces en ese horario van a andar. Bueno, igual son las chicas, son conocidas, son de la misma sala que está ahí cerca. Pero bueno, y después van a andar por ahí, después hay domicilios puntuales que no los sé, sé que van a ir, pero son domicilios puntuales. Porque realmente se tomaron el trabajo al hombro de casa por casa, se vacuna a domicilio, ya no hay excusa, ¿viste? Claro. Cuando sí no hace frío, hace calor. Ha salido un error bajo la lluvia. O sea, no te estoy esperando. Es increíble, es increíble y la gente lo ha comentado, obviamente lo tiene que decir la gente, han salido bajo la lluvia, es una cosa que se lo han tomado como muy de ellas y para lograr, digamos, este beneficio que es para todos, ¿no? No es. Pero bueno, pasó esto ayer y bueno, no sabes cómo, o sea, ahora uno medio como que se ríe, que era para la anécdota, pero no fue gracioso en ese momento. Sí, al principio, que te llamen exclusivo por ese inconveniente. No, a mí no, porque yo lo explico por teléfono y bueno. Sí, el mal momento de las enfermeras. Dos patrulleros me dijeron que fueron. Sí, a nosotros nos llegó una imagen donde se veían justo, creo que, si no me equivoco, es una esquina. Sí, la esquina. La esquina, el policial. Creo que es la esquina. Sí, sí. Dos patrulleros, cual delincuente, digamos, yo entiendo, igual ellos hacen su laburo, eso no tiene discusión, pero un poco de coherencia, ¿no? Y aparte de la manera en que por ahí las entreparon al principio, no sé si fue un vecino que sabía qué estaban haciendo, qué tenían, qué no tenían, dónde tenían la identificación y un montón de cosas que así medio como agresivo, al menos me lo contaron así, pero el mal momento de ellas igual no se abatatan, pero, y no les da vergüenza andar en la calle, ¿sí? Porque están acostumbradas, el trabajo de atención primaria no es solamente en la sala, hay mucho trabajo en terreno. Y bueno, nada, les pasó así y la verdad que como nunca tuvimos ningún inconveniente, que bueno, no es que uno no lo piensa, pero lo que menos íbamos a pensar que iban a llamarlas porque eran sospechosas. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, se va a seguir, creo que hoy van a hacer esa actividad, así muy, digamos, esparcida porque son pocos los chicos que hay que encontrar, pero bueno, hay que seguir hasta el último día, se va a trabajar, y mañana no sé, creo que no, mañana no. Y después en la semana sí van a andar de vuelta. Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre se sigue vacunando. Bien. Así que, bueno, eso fue lo que sucedió. Está bien. Gracias entonces por la aclaración, si estoy mal entendido, por supuesto también para difundir esta campaña que será hasta el 30 de noviembre, sí, y que, por ejemplo, en el día de hoy estarán las enfermeras por lo que es el barrio de Las Campanillas. Sí, van a andar dos nomás. Y después del resto van a ir a los domicilios particulares que han pedido que fueran, digamos. Así que hasta eso. No te va a escapar nadie. Vamos a tratar de que no se escape nadie. Porque realmente ponen muchas excusas, pero bueno, ya está. Si te van a vacunar a tu casa, ya está. Hay que aprovechar, sí. Hay que aprovechar de una, sí. Bueno, muchas gracias, Eleonora. Bueno, no, por favor. Que tengas buen día. Bueno, gracias. Igualmente a todos. Hasta luego. Ahí estábamos hablando, sí, con Eleonora de Vivo, que es la directora de Atención Primaria de la Salud.